¿Cuáles son los principales retos que podemos encontrar en el mercado laboral? Los principales retos que podemos encontrar en el mercado laboral diría que es, sobre todo, el desajuste entre la oferta y la demanda. A nivel cuantitativo, es decir, hay mucha más oferta de empleo que candidatos en este momento, y también a nivel cualitativo. Es decir, que los candidatos que son necesarios ahora en el mercado laboral no hacen ese match con las cualificaciones y las formaciones que está arrojando el mercado. En este momento, con un entorno tan cambiante, entorno buca, que llaman ahora, te diría que sería la flexibilidad, la capacidad de trabajar en entornos muy cambiantes, ser súper flexibles y después, si antes trabajar en equipo, pues será algo no absolutamente necesario, ahora sí. O sea, todo se mueve en entornos colaborativos. RANSTAT al final es líder a nivel mundial y en España en el sector recursos humanos. La mitad de nuestra jornada nos la pasamos en contacto con directores de recursos humanos o responsables de selección. Y la otra mitad del tiempo, gestionando y entendiendo el talento a través de entrevistas con los candidatos. RANSTAT